Validez y prueba legal de notificaciones y convocatorias efectuadas a través de correos electrónicos. Este es un tema que merece especial atención y más recientemente, ya que fue publicada el mes pasado una sentencia en la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, precisamente la número 70 del 23 de febrero de 2024. Ojo, presten atención porque ha habido cierta confusión de unas noticias que hablaban de que era del 29 de febrero de 2023. 2023 no fue año bisiesto, hubo un error material allí, pero pueden chequearla, pueden buscarla por este número, no se vayan a complicar. ¿Y qué importancia tiene esta sentencia particular? Pues que en un juicio de nulidad de asamblea, la convocatoria se hizo y se notificó mediante correo electrónico. El tema aquí era, ¿era válida o no esa convocatoria? ¿De conformidad con los estatutos que decían cómo se hacían ese tipo de convocatorias? Por supuesto, esta sentencia no se queda en el caso específico, sino que debemos verla como consumo interés frente a este tipo de interacciones que tenemos día a día, en los cuales los correos electrónicos y las comunicaciones electrónicas en general son utilizadas para enviar mensajes entre particulares, pero también con otros efectos, procedimientos administrativos, procedimientos judiciales, y por eso la importancia de poner la lupa en esta sentencia, más allá, por supuesto, del caso específico. Lo importante en todo caso o el quit del asunto es cómo y cuándo se consideran efectivas esas notificaciones, esas convocatorias, esos mensajes. Vamos a analizar muy brevemente, porque esto forma parte de Pensum, que pueden ser desarrollados con mayor detalle, varios elementos. Entre ellos, debe tenerse presente la naturaleza de la relación jurídica entre los sujetos. No es lo mismo unas comunicaciones entre particulares, en los cuales no necesariamente hay una relación jurídica, digamos, contractual. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo bloqueados todos los correos que provengan de direcciones las cuales yo no las tengo guardadas, en el caso mío, porque recibo cerca de 200 correos diarios, y se van directo a no deseado y luego ellos se desechan. Es decir, que si a mí pretenden notificarme a alguien con quien yo no tengo una relación, mal puede, digamos, llegar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno celebra un contrato, ya vas a poder poner cuáles son las formas de notificación, intercambio de comunicaciones entre las partes. También importante es esto, porque si no existe una relación previa y no existe, digamos, adminiculado a otras maneras de ver cómo se intercambian las partes, mal podría hacerse. Nuevamente, reitero, no estamos hablando del caso específico, porque allí había unos temas de correos institucionales. También importante es el tema de la privacidad de la ciberseguridad. Los correos electrónicos son solo uno de los elementos, digamos, humanamente perceptibles de ese mensaje. Pero hay otros metadatos, hay otras cosas que pueden comprometernos. Si bien nos estaríamos apartando del tema de la sentencia específica sobre esta reflexión, es importante que estudiamos esto. También tenemos el tema de los efectos de las cargas procedimentales. Lo puse así en términos generales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay procedimientos administrativos, hay procedimientos judiciales, y lo que preocupa mucho es, a veces, la muy ligera apreciación que se tiene de estas sentencias. Esta sentencia no es que sea buena o que sea mala, demuestra de alguna manera el desconocimiento de lo que estamos hablando, porque de una manera muy simplista se trae a la ley de mensajes y firmas electrónicas. ¿En qué sentido? En que, bueno, dice que si se recibió, está en la bandeja de entrada, en la bandeja de entrada se abrió o no se abrió. De una manera muy, muy simple. Yo creo que hay que ir un poco más allá, porque sabemos que nuestra cultura jurídica por lo general es bastante simplista y vamos a ver cómo van a sacar de la manga esta sentencia para cosas que en realidad no es que no las dice, es que en realidad no sabe de lo que está hablando muchas veces y para resolver el caso a lo mejor salió del paso, pero no podemos tenerla como algo de autoridad porque es muy peligroso y sabemos en nuestros países qué pasa con este tipo de criterios de autoridad. Eso nos lleva a plantearnos, debe entenderse progresiva o restrictivamente que se tenga recibido o no un correo, dependiendo también del tipo de relación jurídica que haya. No es lo mismo aquella que se notifica a una autoridad, la cual tiene la obligación de recibir todas las comunicaciones, a diferencia de la autoridad hacia un ciudadano que debe ser también a otro lugar o el que específicamente aparezca por él o entre particulares. Eso nos lleva a la reflexión del famoso acuse de recibo. Acusa de recibo que también lo menciona en el desarrollo de esta sentencia. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene la errada creencia de que solo basta con remitir el correo y probar la remisión del correo o incluso que haya sido recibido en ese servidor del destinatario cuando a veces existen, según la naturaleza de la relación, aquellas que dicen expresamente y porque así lo han causado las partes, con acuse de recibo. ¿Qué es el acuse de recibo? La actuación inequívoca del destinatario de decir es acuso recibo, es decir, lo recibí. Más importante aún es en aquellos casos que surgen obligaciones de esa recepción. Ejemplo, para interponer algún recurso, ejemplo, para meter alguna demanda, como el caso de las de seguro, las derivadas de relaciones de contratos de seguros. Y también eso nos lleva a otro tipo de reflexiones. ¿Cuáles van a ser aquellos convenios que estén en contrario? Porque incluso la sentencia señala que la ley de mensajes y datos electrónicos habla y hace referencia a su artículo 11, si mal no recuerdo, en cuanto a que las partes podrán disponer pacto en contrario. Pacto en contrario puede ser que se haga física en alguna dirección en particular o con acuse de recibo. Entonces, cuidado con esto cuando a los ciudadanos jueces tengan que decidir algún cuento de estos, algún caso específico. Luego tenemos también aquellos casos en los cuales estamos hablando de notificaciones oficiales. No es lo mismo, nuevamente, que provengan de una autoridad que lo lógico y es más del mandato es que las autoridades tengan firma electrónica. Otro tema que preocupa porque vemos que no hay tales firmas electrónicas de los funcionarios, pero lo dejemos para otra oportunidad. Otra cosa, esas direcciones de correo tendrán también consecuencias distintas si son una dirección oficial o institucional o particulares de servidores abiertos como lo son Google o Hotmail o lo que fue CanTV en alguna oportunidad. Y nos preocupa también esto porque yo tuve una vez una dirección en CanTV. ¿Qué pasa si me lo remiten a esa CanTV? Yo no tengo derecho a cambiar de proveedor. Tuve Hotmail y resulta que hoy en día tengo Gmail por razones de que es mucho más versátil. Pero entonces imaginemos que me envían una correspondencia, una notificación y más aún, si tiene efectos de, digamos, procesales a mi dirección CanTV que hace años no la uso y no sé siquiera si ese servidor existe. Igual ocurre cuando hay personas que se hacen pasar por representantes de alguna institución, imaginémonos, que es seguro o banco y bueno, abren una dirección de Gmail. Entonces, ojo con eso porque son institucionales, no son institucionales, son oficiales, son particulares que se hacen valer y también preocupa como, digamos, en el propio poder judicial venezolano las cuentas son Gmail. Es bárbaro, es bárbaro, pero eso ocurre. Por eso es que es importante estudiar estos fenómenos desde ese punto de vista. Aquí es donde vamos a pararnos un poquito, pero no, digamos, en extensión de tiempo, pero sí para llamar la atención que cuando se montan sistemas, imaginémonos, como el de administración de justicia, deberían tener una página o portal oficial en el cual las personas se, digamos, se inscriben y ponen cuál es su dirección de notificación, pero notificación no para que sea válida en el efecto de enviarla, sino que esa notificación va a tener un enlace para que abras la actuación y allí si queda de manera inequívoca cuando fue que se abrió. Ya que estamos hablando de páginas o portales oficiales, la gran preocupación que se tiene cómo los municipios utilizan el portal y las páginas para controlar y violar los derechos de los usuarios. Por eso es que esto hay que verlo desde un punto de vista mucho más amplio, más allá de los casos específicos. Nuevamente, el tema de las firmas electrónicas deben tener los funcionarios públicos firma electrónica y por supuesto nosotros como particulares también, pero si no se ordena la casa desde la función pública, menos va a poder acogerse esta transformación digital que es tan necesaria. Transformación digital que nos lleva a otro de los temas que yo he tenido ya un tiempo trajinando que es el del expediente digital. No voy a ahondar en él ahorita, pero no puede ser simplemente la representación digital de lo que está en físico. Es todo lo contrario, sustituir lo físico por el digital y cualquier manifestación física o analógica es eso, una representación del expediente digital. Eso también nos lleva a cambiar cómo entendemos las experticias que se van a celebrar. Necesitamos en realidad todo el tiempo experticias técnicas o bastará con las máximas de experiencia del usuario del ciudadano que hace uso directo de los correos electrónicos. Eso lo planteamos en otros cursos. Y por supuesto, temas que a veces no nos pasan o no nos ha llegado todavía, ocurrió digamos con esta sentencia que estos son cosas que se han trajinado muchísimos años atrás en otras jurisdicciones y aquí lo estamos viendo como una novedad, es el famoso derecho a la desconexión. Derecho a la desconexión que si bien tiene su germen en la relación jurídica de carácter laboral en el entendido de que los trabajadores tienen el derecho a desconectarse digitalmente de todos los artilugios propios de la tecnología pero vinculados al trabajo, eso se está llevando a otros ámbitos. El de, digamos, el abogado o la parte va a recibir notificaciones a cualquier hora. Entonces, las horas en las cuales se van a recibir o se van a tener que responder sin que ello significa que tú tengas el derecho a hacerlo. Eso es posible con tecnología, vamos a hablar sobre esto. Y ya que hablamos de derecho comparado y hago la mención aquí, era porque tuve oportunidad de leer dos opiniones y estudios en Colombia y en México no ahondé mucho en el sentido de que esto se montó muy breve con ocasión a la sentencia venezolana pero sí en el caso colombiano era relativo a una acción de tutela la que conocemos nosotros aquí en Venezuela como Amparo en la cual se trató el tema de las notificaciones y que no era necesaria la sola prueba de la recepción o envío sino que podía suplirse por otros medios. Vemos entonces cómo este tipo de notificaciones este tipo de fenómenos hay que estudiarlos un poco más allá no quedarnos con esa percepción y esa esa solución para el caso específico que hizo esta sentencia muy simplista en algunos términos por supuesto no se le requirió más pero sí es importante que la discutamos nuevamente vemos por ejemplo en el caso de la revista de jurisprudencia en España que se habla del derecho a la desconexión entonces ya que estamos hablando de conexión a la tecnología y relaciones de derecho laboral pero también otros derechos bien pudiéramos cerrar con esas reflexiones nuevamente mi invitación no es otra que a la de analizar no sólo desde la parte forzada del derecho sino entender que estamos ante fenómenos nuevos propios de la transformación digital que tienen sus propias interpretaciones más allá de esa forzada etiqueta jurídica chao y estamos en contacto